Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Arroba ecomedios1220 Arroba ecomedios1220 Arroba ecomedios1220 Buenas tardes Son las 18.04 Esta es una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros El programa de Jorge Enríquez Jorge está llegando, llegará en un rato Yo soy Ofeldo Pérez San Martino Los saludo Vamos a tener un programa con distintos invitados Vamos a considerar algunos temas de actualidad Como la concesión de un puerto a una empresa china En Tierra del Fuego Que ha generado bastante inquietud El aparente crimen La desaparición de una joven En el Chaco Vinculada a una familia política Muy ligada al gobernador Capitanich Es un crimen que, bueno La madre considera Lamentablemente que cree que su hija está muerta El cadáver, si es así, aún no ha aparecido Pero esto además de lo grave que es en sí mismo Por tratarse aparentemente de un nuevo caso de femicidio Tiene una gravedad institucional importante Por las conexiones con el más alto poder político de la provincia Y también vamos a considerar cuestiones económicas Vinculadas a algunas declaraciones del jefe de gabinete El otro día en el Congreso Estamos en un momento de gran... En un día particular, ¿no? Hoy es el día en que se cierra La posibilidad de formar alianzas O sea, el día en que se deben inscribir las alianzas Esto no tiene incidencia en Juntos por el Cambio Porque pese a que en la última semana Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Moreles Habían señalado su intención de ampliar esta alianza Incorporando al peronismo cordobés Y algunos otros sectores del peronismo afines a Schiaretti Bueno, esta iniciativa tuvo un rechazo De otros sectores de Juntos por el Cambio En especial del radicalismo cordobés Y de otros dirigentes de Córdoba de Juntos por el Cambio Que advertían que de esta forma Bueno, a pocos días de la elección cordobesa Ellos que estaban llevando adelante Una dura crítica contra la gestión de Schiaretti Se veían disminuidos Porque si la coalición Juntos por el Cambio Consideraba que era una buena figura Schiaretti A los efectos de incorporarla a esa coalición Entonces esas críticas iban a perder sustento Pero sí existen novedades en el oficialismo Según nos enteramos hace algunas horas El Frente de Todos, que es el nombre de la coalición oficialista Hasta ahora Pasaría a llamarse Unión por la Patria Seguramente además de cambio de nombre Imagino que habrá algún cambio de estructura O de alianza Pero eso no lo sabemos todavía Bueno, ahí hay una pugna Interna importante Porque Scioli pretende ser candidato Dentro de las PASO Y el kirchnerismo desea que no lo sea Y aparentemente le están poniendo todo tipo de trabas Scioli ha dicho enfáticamente Que va a mantener su precandidatura Pero todavía faltan algunas horas Hasta las 12 de la noche Y todo puede pasar No sería la primera vez que Scioli dice una cosa Y termina haciendo otra Me dicen de la producción que tenemos en línea Al economista Martín Siracusa Nos interesa mucho hablar con él Porque por ciertas declaraciones del jefe Por la situación económica en general Acaba de darse el índice de precios al consumidor Del mes pasado que fue 7,8% El gobierno celebra probablemente Porque es una décima menos que el mes anterior Pero sin duda no es una buena noticia Y creo que la inflación anual El IPC anual Ya trepa a más del 114% Pero bueno, le doy la bienvenida a Martín Siracusa ¿Me estás escuchando Martín? Sí, qué tal, muy buenas tardes ¿Cómo nos va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Antes que nada Preguntarte ¿Qué tenés para decir de esta información reciente Del nuevo índice de precios al consumidor? Sí, bueno Indudablemente hay una preocupación Que a mí me genera Que el gobierno festeja Estos pequeños descensos en índices muy altos Cuando uno mira Cómo está compuesto La inflación Cuando uno mira Cómo está compuesto El número de inflación Perdón, tuve un problema logístico Está bien, está bien Y dice, bueno Si uno anualiza este número Que acaba de dar el gobierno Uno dice, bueno Queda en 7,8 durante 12 meses Eso te da 146% de inflación Que es un número de inflación altísimo Y que genera un deterioro muy fuerte Del salario real Por otro lado Entonces el festejar Que de 8 En vez de 8 no fue 8 Fue 7,8 En el bolsillo de la gente No tiene ningún impacto No tiene ningún sentido A mí me parece que esto Ha provocado Esta política económica Desastrosa Para la gente común Porque el salario Mirá lo que ha caído el salario Desde que asumió El gobierno Kirchnerista Albertista O Kisilofista O como le guste llamarse a ellos El salario De lo que tenía 100 pesos Ahora Si sos formal Tenés 80 Ganás 80 Y si sos informal En vez de 100 Ganás 60 Fíjate lo que ha perdido El trabajador Es enorme Contra la inflación Terrible Entonces realmente Cuando uno mira Que se parte el bloque Que se parte el bloque Justamente Por cuestiones Políticas En el fondo Lo que hay también Es una gran complicación Económica Porque ellos ven Que la situación Del votante Incluso Del frente De todos Que ahora es unión Por Unión por Cristina Unión por no sé quién La patria Creo que lo hicieron Sí Bueno De patria De patria Ellos es lo mismo Ellos es lo mismo La patria Cristina es lo mismo Claro Exactamente Exactamente ¿Se acuerdan cuando Decía de patria Está en peligro Por un dólar No me acuerdo 40 y pico Que valía ese dólar Bueno Ahora la patria No sé Dónde está Entonces A mí me parece Que hay un problema En la política económica La discusión Que la discusión que está teniendo El kirchnerismo No es solo política Es política Pero es económica Hay sectores del kirchnerismo Que han impulsado Durante estos años Un girito Hacia la racionalidad Y perdieron Perdieron políticamente Porque ese giro De la racionalidad Que intentó Guzmán Lo disparó Massa Decía Bueno Yo sí lo puedo hacer Porque tengo poder político Y así terminó Digamos Entonces Ganó la irracionalidad Ganó la irracionalidad Por izquierda Si se quiere Este populismo Por izquierda Que Los valores De los alimentos Han subido 125% En este tiempo En un año Van a subir más A partir de ahora Y están festejando Que este mes Dio un poco Por debajo del promedio Que habrá que ver Cuánto hay de eso En serio Porque la verdad Es que Yo creo que el INDEC Hoy Está midiendo Sin duda Todos los precios Regulados De los precios justos Todos esos precios Y no una realidad De lo que le llega A la persona ¿Vos tenés Alguna duda En cuanto a La confiabilidad De las estadísticas Del INDEC En ese sentido Como había en otra época Porque en general Ahora Dentro de todo lo malo Y pésimo Que tiene este gobierno Aparentemente Los índices Dan Guarimos Similares A los de las consultoras Privadas Bueno Ahora dieron por abajo Las consultoras privadas Lo que intentan hacer Es A ver Anticiparse A qué va a decir El INDEC Cuando uno piensa Pero cuál es la inflación De la gente La inflación de la gente No es ninguna De todas estas Porque imaginate Que el alquiler Pesa En el Digamos En la estadística Del INDEC Un 3,4% 3% Menos del 4% El que paga alquiler ¿Cuánto paga? ¿50%? ¿De su sueldo? Sí Un montón paga Los medicamentos También Están en un 3% ¿Cuánto paga un jubilado De medicamento? Muchísimo Un montón Muchísimo Puede comprar Medicamentos Da un número Muy chiquito Ahora Si uno mira El bolsillo De su mamá Por ejemplo Con todo respeto Se vio mucho más afectado Porque subió un 10% Un gasto Muy fuerte Que ha tenido Ahora Entonces Es muy relativo Indudablemente Lo que vos decías Respecto de que No es solo El impacto económico Sino político Porque si bien Los factores Por los que las personas Votan a determinados Candidatos Son múltiples Y a veces Contradictorios Sin duda Uno que tiene Un peso Enorme Es el poder adquisitivo Eso podemos Es Podemos Dar una idea Bastante clara De hacia dónde va El voto O de dónde No va a ir Por la evolución Del poder adquisitivo Y lo que vos me decías Que el empleo El que tiene empleo formal Tiene un 80% De lo que ganaba Y el empleo informal Un 60% Indudablemente Tiene una repercusión Política Inmediata Seguro Hay un índice De la universidad Y tela Si me equivoco Que mide esto Y es impresionante Como se correlacionan Los momentos De bajos salarios Ahora Si es por eso El gobierno Hoy Tiene que perder Muchísimo Porque los salarios Hoy Reales Están Están En el mismo nivel Que lo que estaban En el año 2002 2001 O sea Realmente Hay un deterioro Muy fuerte De la calidad De vida De la gente Y dígate De los rubros Que más subieron Son Durante todo este año La comida Lo cual es preocupante Pero además Ahora Este mes Lo que está subiendo Mucho es Por ejemplo Las salidas Recreativas El cine El señor Usted se va al teatro O quiere ir a salir A comer afuera Usted hay que ser millonario Para salir a comer afuera Ese es un poco El pensamiento Que hay Porque es una inflación Que tiene índices Muy fuertes En los que quieren Vivir mejor Si sos un joven Te querés vivir Solo Para independizarte Es imposible Pagar un alquiler hoy Muy difícil Muy difícil Ahora Alberto Fernández Ha dicho No sé si hoy O ayer Lo leí Hace un rato Que en realidad La Argentina Está mejor Que otros países Luego de la pandemia Porque nuestra inflación Se multiplicó por dos Mientras la que La que la de otros países Perdón No puedo más que reír Se multiplicó Por cuatro Por cinco Por seis Claro Sí Bueno Porque no pasó Claramente Creo que en quinto grado De primaria Te enseñan Cómo funciona La multiplicación Cuando uno dice Si yo te digo Mira Te multiplico por Cien El valor De un caramelo O te multiplico Por dos El valor De una casa ¿Vos cuál elegirías? Que te multiplique Por dos El valor De una casa Porque es mucho más Entonces lo que hace El presidente Es faltarle el respeto A la gente Como si no supiera Multiplicar Yo no digo Que todo el mundo Se sabe las tablas Pero me parece Que es bastante ingenuo Lo que dice El presidente Además Yo creo que Hay una cuestión Del que lo vive ¿No? El que lo vive Lo vive En carne propia Y a ese no le podés Mentir No le podés decir No, la economía Está creciendo Yo veo Unas propagandas Bastante fascistas De que la economía Está creciendo Yo veo Los comercios cerrados Pero ni el jefe De gabinete Dijo que estamos En una situación Inmejorable O algo así Inmejorable Sí, que no Hace falta Devaluar Dice Devaluaron Digamos, ¿no? Pasaron de 40 O de 60 A 200 y pico El valor oficial Sí, sí, sí Ahora, además Generaron una brecha Enorme Por sostener Una mentira Por sostener Una ficción Económica Una brecha Del 89% 90% Entre el valor Oficial Y el verdadero Y que está En el mercado Es decir Que eso Es una promesa De no devaluación La devaluación Ya está O sea Después es una definición Pero si yo le pregunto A mi tía Mi tía Es profesora de matemática Pero ya está jubilada Pero yo le digo Che tía ¿Cuánto vale el dólar? Y mi tía Me va a decir 480 No me va a decir 220 Pero si sos exportador De soja Un poco menos Es como casi Lo lógico Es lo que la gente ve Y de hecho Si uno habla Con las pymes Las pymes Praisean ¿No? O sea Le ponen el precio A las cosas En función del dólar blue Porque ya saben Que va a llegar a eso Entonces se tratan De cubrir Porque siempre En este caso El gobierno dice Bueno Lo importante Es el dólar Oficial El que ellos llaman Legal Porque los insumos Para la producción Se importan a ese valor Pero indudablemente Para todos los argentinos Después de tanto tiempo Las expectativas Están cifradas En torno al dólar blue Al dólar marginal O como se lo quiera Antes llamábamos negro Porque sabemos Porque sabemos que finalmente Cuando se sincere La economía Se va a unificar En un valor Más semejante a ese ¿No es así? Totalmente Porque vos pensás Primero Nosotros no es que Consumimos Vos vas a la canasta Y compras En el supermercado No sé Un pollo Que compras Una carne En general Son cosas argentinas Lo que se importa Por supuesto Que hay cosas Importadas Pero en general Se importan insumos Para producir cosas O se importan insumos Para exportar cosas Incluso En general Los importadores También son exportadores Entonces Es otra la cuenta Que hay que sacar Hoy la cuenta Que hay que sacar Es cuánto han venido Aumentando los precios Y cuánto ha aumentado El dólar Y la realidad Es que el dólar Es un precio más Un precio más De la economía Lo que ha bajado Su valor Es el peso Es el dinero De todos los días Ayer se iba a sacar Plata a un cajero Saqué un montón Nada Había perdido La tarjeta de débito Yo le cuento mi vida Había perdido La tarjeta de débito Entonces saqué Un poco más De lo común Me lo tuvo que dar En como 5 veces Porque no entraba A los billetes Claro, claro Me quedan 100 lucas 150 lucas Una cosa así En 5 veces Me lo dio Entonces yo Iba de a poquito Sacando Eso te muestra Que la plata Es lo que perdió valor Por supuesto Y en algún momento Seguramente En alguna reforma monetaria Se sacaron otros ceros Vos sos joven Pero yo Desde que nací La moneda perdió 13 ceros Por las sucesivas Inflaciones Que hemos tenido Claro Bueno, yo no lo recuerdo Porque yo Nací en el 85 Pero mi recuerdo Viene Me acuerdo El billetito Violeta de 1000 Y después Y de los australes Y después me acuerdo Ya del 1 a 1 Y hay muchos chicos Que pensaba Que ya tienen 20 años Estamos en el 2023 Ya no vivieron La estabilidad Vivieron siempre Con inflación Pero la Argentina Que tenía Tiene desde el año 45 Empezó la inflación Y ha tenido Inflaciones altas Crónicas Pero digamos En los 70 80 Había de alta inflación Bueno, vos sabes Más que yo eso Pero el mundo Tenía en general Inflación No tan alta Pero había una época De inflación Hoy prácticamente Todos los países Aún los países Que no son desarrollados Han logrado combatir Tienen estabilidad Países vecinos A nosotros Que tienen muchos Otros problemas Pero tienen estabilidad De precios La Argentina Tiene alguna vez Que encarar esto Para darle una solución Definitiva ¿No? Sí, sí El mejor caso Para explicar eso Es Bolivia Yo lo discutía mucho Con Aracre Con Antonio Aracre Que es el economista Que es asesor O era asesor Del presidente Hasta hace poco En buenos términos ¿No? Por supuesto Porque Él me decía Que bueno Que Bolivia Se quedó sin dólares ¿No? Y Bolivia Tenía déficit El gobierno Pero que sin embargo No tenía inflación Entonces Yo hice el trabajo De mirar Y decir Bueno Pero qué pasa Con la emisión De la moneda Boliviana Y bueno No me dijeron nada Uno agarra Tres años De Bolivia Y la emisión Fue Nada El 17% Y mirá La Argentina Y fue 300 Otro caso interesante Es Perú Por su Inestabilidad Política Extraordinaria Los gobiernos débiles Juicios políticos Renuncias Y sin embargo El presidente Del Banco Central Es el mismo Hace muchos años Y tiene estabilidad económica Claro Sí, sí Totalmente La estabilidad Del Banco Central En Perú Está incluso Escrito en la Constitución Nacional Que el Banco Central Es independiente Es algo que está Plasmado en la Constitución Entonces bueno Es algo que pasa En los gobiernos Incluso Incluso gobiernos Más Más izquierdo Más Distintos gobiernos De distintos signos Con todo el lío político Que estuvieron Y con el sol No No pasa nada Digamos Prácticamente Ahora Martín Ya Dijimos todo Lo negro Ahora Mirando hacia el futuro Imaginemos Con un cambio de gobierno Porque con un gobierno De este signo Indudablemente No podríamos ir Más que A profundizar el desastre Pero Imaginemos Un gobierno Responsable Serio Con buenas intenciones Con buenos equipos ¿Puede Superar Esta Decadencia De tanto tiempo Con tantos factores Corporativos Que van a ser Una feroz resistencia? Sí Por supuesto Porque Yo creo que Lo que cambia Es Primero Una Un entendimiento De parte De la sociedad Yo creo que Hoy Bueno Nosotros Que Estamos Formamos parte Del equipo De Patricia Bullrich Yo creo que Patricia Hace 20 años Que dice lo mismo Lo que pasa Es que antes Lo decías Y eras un loco Suelto Vos decías Antes Que había que Ser Ordenado Que había que Que la ley Había que cumplir La rajatabla Que la inflación Era un problema De que el gobierno Generaba déficit Y eras un loco Estabas como Te habías escapado Del zoológico Ahora Vos lo hablás Con la sociedad Con una persona Mirá que yo viajo Por el país Y hablás con Gente de todo tipo En la feria artesanal En Salda Y la gente Lo tiene clarísimo Tiene claro Que hoy Hay un problema De un gobierno Muy grande Muy desordenado Que nos hace Nos hace Perder ahorros A los demás Al sector privado Que somos Que también es eso El sector privado Somos todos Los ciudadanos No es que hay Cinco empresas Gigantes Que se llevan De plata Y Y después Está el Estado Y somos todos El Estado No Esa idea Del Estado Somos todos Fue distorsionada En realidad El sector privado Somos todos El Estado Es el gobierno El que tiene que gobernar Vos ves Pareciera Con este Ligero retroceso Que no Pero algunos Agitan El riesgo De una hiperinflación Vos ves Que sea posible O vamos a tener Inflaciones altas Pero no llegar a ese extremo No A ver Posible es Porque Esto se está Spiralizando Y si uno mira Los números De otros momentos Cuando hubo hiperinflaciones Tenés En un mes Te aparece 150% Interanual Al otro mes O sea 10% Al otro mes Te aparece 200 300 mil Es decir Que la posibilidad Está Todo depende De las decisiones Que tome Este gobierno Yo creo Yo creo que Si ganamos Conjuntos Con el cambio La PASO Eso ya va a traer Tranquilidad En general En los mercados Pero del otro lado También tenés Atila Que arrasa todo Es decir Que vos pensás Que tendría El efecto opuesto En este caso El resultado De las PASO Al que tuvo En 2019 En aquel momento Bueno Generó una enorme Incertidumbre Y preocupación Y eso tuvo Un reflejo Financiero Pero claro Sí, sí, sí Porque era esperable Ya se sabía Lo que iba a hacer Ese gobierno Y bueno Y también se sabe Lo que haría Juntos por el cambio Si ganar Las elecciones Que es algo Mucho más Pro-producción Digamos La verdad Que el kirchnerismo No es pro-producción Es anti-producción Eso le dice Se llena la boca Con la producción Con la matriz No sé ¿Cómo decías De producción? No me acuerdo Ya es una frase Que repetí de memoria Cristina Kirchner Creo que sin entenderla Pero evidentemente Claro Tuvieron Tuvieron inicialmente Digamos 2003 2004 2005 2006 Por razones ajenas A ellos No por un contexto Internacional Porque ya La mega devaluación Había ocurrido Sí, por varias razones Hubo crecimiento En esos años Pero Y después Se extendió Tuvo variaciones Pero Hasta el 2011 Más o menos Pero desde entonces La Argentina Digamos No crea empleo genuino Está estancada La inversión Ha decaído Y sin eso No sé De qué producción Pueden hablar Sí, sí Exacto Se ha frenado En el momento En el que el Estado Llegó a prácticamente Duplicar Porque es Es una cuenta Hay que visualizarlo Como Como personas Si vos tenés 100 personas De las 100 personas Solamente trabajan Solamente en edad de trabajar Están 22 Y de los 22 Eso es así En la Argentina De las 100 personas Que tenés 22 Están en edad de trabajar O quieren trabajar Después De ahí Tenés solo 6 Que trabajan En el sector privado De 22 Entonces cuando dicen No, pero en Argentina No hay desempleo No, bueno Pero no hay desempleo En Argentina En parte Porque la gente No busca laburo Pero si vos agarrás A la gente Que hoy no busca laburo Porque considera Que no hace falta trabajar Y la pones a buscar trabajo El desempleo Se te va a 17 18 Los planes sociales Se consideran empleo Los efectos estadísticos Los planes sociales Algunos sí Otros no Pero lo que generan Es que cuando La pregunta Te digo Pero estás buscando trabajo Me decís que no No, pero no lo conviene Claro No sos más un desempleado Entonces no cuenta directamente Martín Bueno Muchísimas gracias No, un placer Te damos en cuenta Para alguna otra oportunidad Muy claro Todo lo que nos dijiste Y bueno Nos quedamos Luego del diagnóstico Descarnado Que hiciste Con la esperanza De que Esto pueda cambiar En poco tiempo Sí, sí Sin duda Yo creo que Los argentinos Tienen un gran potencial Así que Sin duda Que vamos a lograr Cambiar la Argentina Rápidamente Haciendo las cosas Que hay que hacer Sin miedo Y sin dejar Que Que nos asusten No hay que tener miedo Me parece que esa es la clave Perfecto Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Vamos a una pausa Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua Y cisternas Tirá y perforá llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la ciudad De Buenos Aires Consejo Federal Del notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más profesionales Conocés los planes De salud De andar La obra social De los viajantes Vendedores Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicitá un asesor comercial Al 0810 345 0184 Continuamos Entre ustedes Y nosotros Y ahora tenemos El gusto De estar En contacto Con el doctor Diego Guelar Ustedes conocen bien Ha sido Embajador En Brasil En Estados Unidos Y en China Es un experto En cuestiones Diplomáticas Y lo queríamos Le queríamos consultar ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Soy Osvaldo Pérez San Martín Sí, ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Jorge Enríquez Está llegando Así que Probablemente Comparta luego Este diálogo Lo queríamos Entrevistar Entre muchos Otros temas Por esta preocupación Que genera La posibilidad De que China Sea la concesionaria O una empresa china De un puerto En Tierra del Fuego ¿Cuál sería El inconveniente? ¿Cuál sería El problema Que ha generado Tantas alarmas? Yo no comparto La preocupación Decidivamente Yo creo que Que haya Una fábrica De urea Que es un fertilizante Para la soja Muy importante En Argentina En Brasil En Paraguay En Uruguay En territorio argentino Y que se pueda hacer Un puerto Que es imprescindible Porque el mercado Natural De ese fertilizante Va a ser Argentina y Brasil Es un dato importante Porque no alcanza Con la planta De profertil Que está en Bahía Blanca Así que tenemos Que importar Muchos fertilizantes Tanto Argentina Como Brasil Como Brasil O sea Tener una fábrica Que lo haga En territorio argentino Que genere Empleo Impuestos Etcétera El bloque En tierra El fuego Porque está El gas Ahí La urea Se hace Centralmente Con gas Y el puerto Es una necesidad Para justamente Transportarla A Brasil Es decir Sería muy difícil Hacerlo por tierra Desde tierra del fuego Que es además Una zona franca Por lo tanto Se le facilitan Las importaciones A Brasil Es una tierra Es una zona franca Reconocida En los acuerdos Del Mercosur O sea Que Es una inversión Yo no sé Por qué Vamos a desestimar Inversiones Que vengan De China O de Brasil Que son nuestros Dos socios Más importantes En el mundo Entonces Yo la verdad Siento mucho Que hoy Por motivos De Que Argentina No se pueden hacer Inversiones Por motivos Cambiarios De inflación De riesgo País Esto no ocurra Pero Tener una Prevención O tener el miedo Generar Toda una historieta Alrededor de esto Yo creo que Se equivocaba He escuchado Algunos dirigentes Inclusive De Vinculosas Juntos por el cambio Tener algún temor Sobre una especie De cesión De soberanía Y que China A través de esto Estaría No Pero todo eso Es historieta No importa Quien la consuma O quien la divulgue Que haya una inversión En una planta De urea Desartilizantes Que obviamente Necesitamos Que se haga En tierra del fuego Es justamente Por ese motivo Que estoy dando Está el gas ahí Hay condiciones Para exportar A Brasil Lo mismo El puerto Todo lo demás Es historieta Antomanía Reversos Desgraciadamente Cada día Estamos más lejos Del mundo Y entonces Tenemos esa tendencia A construir Fantasmas Donde No los hay Yo al menos No los veo Es cierto Que estamos Escucho también Hablar También Algunos Algunos Expertos Una nueva Guerra fría Que en este caso Sería entre Estados Unidos Y China No Hay una competencia Muy fuerte Entre Estados Unidos Y China Muy razonables Son Una La superpotencia Que viene ya Del siglo XX Y que se proyecta Por supuesto A seguir siendo Superpotencia En el siglo XXI Y otra Es una Que rompió En el siglo XXI En el siglo XX No existía China en el mundo Era un país Lejano Pobre Sin ninguna Influencia En el siglo XXI Forma Muy rápida A producto De la eficiencia De la nación Del Estado Chino Lograron Tener esta Presencia Que hoy Tiene Entre otros Argentina 135 países De los cuales Son los principales Socios comerciales Creo que esto Empieza con Europa Que es la Número 1 La Unión Europea El primer Socio de China El segundo Es Estados Unidos Y no sé Por qué Nosotros le tenemos Miedo a las inversiones Chinas Cuando obviamente Son buscadas En todo El mundo Y son una puerta De oportunidad Muy importante Para nosotros Además En nuestro principal Mercado agrícola ¿Cómo estamos Nosotros En la región? Pregunto por esto Lula Que Gana las elecciones Inclusive Con el apoyo De Cardoso Y de otros Dirigentes Llamémoslo Centristas Por oposición A Bolsonaro Que se veía Una figura Autoritaria En declaraciones Sin embargo Pareciera haberse Acercado Demasiado A Putin Ha defraudado Me parece Algunos De los que Quizás Sin quererlo Demasiado Lo tomaron Como un mal Menor No sé Cómo lo ve usted No No, yo creo Que hay gestos Confusos En este inicio Del tercer mandato A mi juicio Fue exagerada La recepción A su vecino Maduro Plantear Que era Que era un relato No, no es un relato Yo creo De mucho La verdad Siento Disseguir Mi opinión Con la Del presidente Lula Dos países Que son récord De expulsión De sus conciudadanos Que son Siria Y Venezuela Esto no es Un relato Un dato menor Yo creo Que estamos En un régimen Dictatorial Nada a ver Con lo que ocurre Como situación Institucional En Brasil La verdad No entiendo Cuál era la necesidad De esa De esa recepción De ese abrazo Y de ese gesto Hacia Hacia una dictadura Que nada tiene que ver Con el Brasil Contemporáneo ¿No? ¿Y cómo Cómo ve usted A nuestro país Nuestro gobierno En materia De relaciones Internacionales Porque siempre Durante la presidencia Alberto Fernández Fue más bien Confuso ¿No? Como tanto Como en la política Doménica Sí Yo creo Que nadie Es obvio La política exterior Es un brazo De la política De un país No es otra Política ¿No? Es la política Nacional Proyectada Hacia afuera Pero no es Otra Otra política Es un brazo Muy importante En el mundo global Obviamente La política exterior Es un brazo Muy importante De la política Nacional Y en este caso Por supuesto Tiene las mismas Confusiones Que tiene la política Nacional No tenemos No tenemos Un programa De gobierno Tampoco tenemos Política exterior Sería rarísimo Que un gobierno Que no tiene Programa Tuviera Política exterior Es coherente Con el no Programa No hay programa Local No hay programa Por supuesto De política exterior Claro Además Pareciera que se reproducen En el ámbito Internacional Esas contradicciones Entre funcionarios Que se dan En el ámbito Local Unos Frente a Un país Que viola Derechos humanos Hacen la vista gorda Otros Hacen una condena Tibia No se sabe Cuál es La posición Del gobierno Argentino Y pareciera Que no es Ninguna Es que no la hay Insisto No tenemos Política nacional No podemos tener Un país Que tiene 150% De educación Hoy falta De credibilidad Obviamente En todo el mundo Tenemos una ausencia De política Entonces Insisto La política exterior Es nada más Que la misma Política Proyectada Hasta afuera Pero es la misma Siempre hay que recordar Que en la Argentina Hay 100 embajadas Hay empresas Este De muchos orígenes Instaladas Hay 400 Corresponsales Estranjeros Instalados En Buenos Aires Todos ellos Emiten Hacia el exterior Lo mismo Que nosotros Vivimos Cotidianamente En términos De Inseguridad De inflación De incertidumbre O sea Que aquellos Que siguen A la Argentina Desde fuera Sea desde la región O desde China O desde Estados Unidos O desde Europa Tienen la misma Información Que tenemos nosotros Y obviamente Huelga Que explique Lo que Todos los oyentes Conocen Claro Sí, sí Oye Parece gracioso Hoy en día Cuando se hacen Esos análisis Que dicen No Que El presidente O el canciller O el ministro De economía Dicen algo Le dicen algo A un país Pero en realidad No es lo que creen Porque realmente Están negociando Como si los otros No supieran No supieran exactamente Lo que está pasando Al instante Yo le agradezco Le agradezco El llamado Pero tengo que entrar En una reunión No quise dejar De atenderlo Le agradezco Mándele un gran saludo Por favor A Jorge De dipante Y como siempre Como te va Acabo de llegar Porque estoy con esto Del cierre De la alianza Así que acabo De llegar al estudio Pero No Me parece Quien habló contigo Quien habló contigo Que hizo Osvaldo Pérez San Martino Tiene mucha más Preparación Con los temas Internacionales Acabamos de tener Un diálogo Muy rico Y por supuesto Seguiremos Este diálogo En otra oportunidad Donde nos encontramos A veces Un abrazo gigante Nos vamos a decir Un abrazo Chao Hasta luego Un gran abrazo Osvaldo Gracias Jorge ¿Cómo estás? Por tu participación Me estaba contando Recién algo Sobre el tema China Cuando entré Nuestro productor Que no visualiza El Sí Él no ve El riesgo Que algunos señalan El contrario Lo considera positivo Esa es una inversión Necesaria Yo Personalmente No tengo opinión Realmente No he seguido El tema En profundidad No puedo decir nada Pero Era Era interesante Escuchar a alguien Que sabe mucho De relaciones Internacionales Mirá Yo te voy a decir algo Osvaldo Yo Lo que Pienso Esto es lo siguiente El otro día Estuvo en el programa Rucauf Uno puede No coincidir O coincidir con él Pero En algunas cuestiones Políticas Pero tiró algo Que a mí me sorprendió Primero dijo Que el dúo mamá ¿Sabés quién es el dúo mamá? No Más a máximo Fue Hacer una estudiantina De la estudiantina Volvieron diciendo Fue Una estudiantina alegre Que fueron a China No conocía A los mejores Máximo Que nunca salió De la General Paz No conocía O de la Río Gallegos Entonces fue una alegre estudiantina Cuando volvió Que dijo Uno de los del dúo Sergio Tomás Argentina Yo digo Está bien comerciar con todos No alinearse ideológicamente Esto es lo que más o menos Es el resumen De la conversación Con Con Rucauf No, con Rucauf Ah, con Rucauf, perdón Comerciar con todos No alinearse ideológicamente Pero Él me decía Dice El litio se lo llevan En forma de ladrillo O sea que no hay valor agregado Y nos dejan agua sucia El único ganador de la gira Ha sido China 10.000 millones de dólares En Juans Y el interés es del doble Que nos cobra el FMI Ahora Si vos me decís Que los campeones De la soberanía Económica De la soberanía Política Ideológica Etcétera Son estos señores Los que tenemos En el gobierno Después de esto Que me dice Rucauf Que bueno Estará una manera distinta Al peronismo Pero es más o menos Es peronista también Como ellos Me dice esto El propio Rucauf Y me dice Ojo con el puerto Aguas Profundas Porque hay un triángulo Que va Puerto Aguas Profundas Argentina Una localidad Que no retuve el nombre En Perú Un puerto en Perú Y otro en Brasil Tienen el triángulo perfecto De ahí El dominio Hacia el sector antártico Así que Bueno Tenemos en línea Ahora Seguimos los dos juntos Tenemos en línea Al diputado nacional Gerardo Zipolini Gerardo Zipolini Más allá de Un diputado Con el cual Trabajamos muy bien Es uno de los Es uno de los diputados Nacionales Por la Unión Cívica Radical En este caso Por la provincia Del Chaco Por más concretamente Él es de Sáenz Peña Donde creo que Su hijo Es el jefe En intendente Y Gerardo Zipolini Lo hemos Hablado Lo hemos solicitado Que se comunicara Con nosotros Que nosotros Lo queríamos llamar Porque hoy Está el tema No sé si vos lo trataste Al comienzo del programa Un tema A mi juicio Gravísimo Que es el de No, no llegué a tratarlo Jorge Porque enseguida Hablamos de economía Con Martín Siracusa Ah, con Martín Siracusa El asesinato El femicidio De Cecilia Estrisoski Que pega muy fuerte En lo alto Del poder Político De Tucumán De Chaco Concretamente En Jorge Milton Capitanich Y para conocer Algunos detalles De esto Lo tenemos A Gerardo Zipolini ¿Te parece? Hola Hola Gerardo Hola Gerardo Osvaldo ¿Me quedé solo? Sí, no, no Yo te estoy escuchando Jorge Estaba esperando Que... Que entrara Gerardo Gerardo Zipolini Hola Gerardo ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo te vas? Muy bien Acá con... Bien, bien Muy bien Un gusto escucharte Acá con un Correligionario tuyo Que hacemos el programa Osvaldo Pérez San Martino Un joven Que me acompaña Gastón Emens Y yo estamos Para escucharte Muy atentamente Con El tema este Que está sacudiendo A todo A toda la Argentina Por la gravedad De lo que es Este femicidio Pero además Porque vemos Lazos muy fuertes Y creo que esto Es todavía Más Contundente La ligazón Que hay entre El poder político Y estos crímenes A veces Que fue Más fuerte aún Que lo que fue Hace unos años El caso María Soledad Claro La verdad Jorge Que esto Es una demostración Más De la red De La esencia Y de convivencia Del gobernador Capitanich Con estos Popes Pseudo Dirigentes Populares Que en definitiva Son individuos Que utilizan A los pobres ciudadanos Para sus fines En el caso este De Merenciano Sena En su época inicial Cortaba el puente Chaco Corrientes Con los chanchos De los cuales Era criador Aparentemente Sigue criándolos Y bueno Y luego fue Generando Relaciones Con el gobernador De hecho Es público y notorio Que fue Su padrino De bodas Armó Un feudo En el barrio Que lleva el nombre De él En el sur De resistencia Con fondos Evidentemente Aportados por el gobierno Ya sea nacional O provincial Y además Con un sesgo Vergonzoso Hay una escuela primaria A la cual los niños Están obligados A ir vestidos de rojo Aizados Junto a la bandera nacional La bandera de Cuba Hacen un culto Al Che Guevara Cosas inexplicables Y mientras tanto Van acrecentando Sus patrimonios personales ¿No? ¿Es una escuela pública esa? Y bueno Son esas escuelas Que el gobierno Capitanich Ha generado Que tienen un nombre Particular Escuelas de gestión social De hecho El director De la escuela Es Merenciano Sena Un individuo Que creo que Ni tiene terminado El ciclo primario Y uno ve Como firma Y firma Como director De esa escuela Esas escuelas Son escuelas De adoctrinamiento Que han servido Para colocar A todos los amigos En cargos ejecutivos Con rango Con rango de docentes Y no son docentes La verdad Y no son docentes Es pura Doctrinamiento ¿No? Político Y en el caso De este señor Más grave Sí, sí, sí Sí, en el caso De este señor Más grave Aún estuve buscando Porque pasó Entre el vendaval De cosas Que pasan Por los celulares Una foto De él Entregándole Un libro Al papa En Roma Se ve El escenario Es Roma Ese libro Que evidentemente No lo pudo haber escrito Él Fue presentado En un evento En La Habana Viajó él Junto con el diputado Pedrini No sé si coincidió Con una visita De la señora Vicepresidenta O presidenta En su momento En La Habana Fíjense ustedes El aire que se le ha dado A este individuo ¿No? Que es un tipo Matonazo Que presiona A la gente Así que bueno Y entonces ahora Surge con claridad Meridiana Que estos vínculos Están aceitados Entre el gobierno Y no solo él No solo él Porque hay otros Conspicuos dirigentes Que también están Todos acordados Con el gobierno Que además Inclusive no se entiende bien Porque resistencia Si bien Es una ciudad Que se ha extendido mucho El centro El micro centro Resistencia Es invivible Porque todos los días Hay algún movimiento social Cortando alguna de las calles De alrededor De la plaza principal Donde está la casa de gobierno O algunas otras calles Donde está acción social Ayer estuve en resistencia Y les digo Realmente El caos De la ciudad De Buenos Aires Casi ni se le parece A esto De resistencia El día de ayer Fue una cosa espantosa Así que bueno No sé Hablaba con mi hijo Jorge sabe Que mi hijo Es el actual intendente De la ciudad Mi hijo Bruno Y él sostiene Que por más Que los medios Nacionales Están exponiendo Con toda crudeza Esta realidad Él no cree Que esto erosione El caudal electoral Capitanir Que tiene un voto cautivo Muy significativo Más bien Pienso que se lo puede erosionar La competencia Que le ha aparecido Capitanir Porque por primera vez En 14 años De gobierno Peronista Aparecen Donde él era siempre El único candidato Le aparecen Otros contrincantes El ex gobernador Domingo Pepo Con una campaña Poco notoria Pero dicen que ahí está En la línea de largada El ex vice gobernador Que acompañó Capitanir En su momento Que lo reemplazó Como gobernador Cuando Capitanir Fue jefe de gabinete El señor este De apellido búlgaro Vasilev Ivanov Y el que más volumen Y peso tiene Se ve que por los recursos Que maneja El actual intendente De la ciudad de resistencia Gustavo Martínez Así que Creo que esta vez El Coqui Enfrenta un escenario Electoral Un poco más complicado Esto evidentemente No lo favorece Porque la verdad Que está Cobrando a lo largo Y a lo ancho Del país ¿No? Ahora Presumimos que es un meme Hoy En la ciudad de Zaspeña Cierra La campaña provincial El Capitanich Y hay una invitación Al acto Con un sobreimperador Eso que dice Ni una menos Suponemos que es Una 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 Mala jugada De alguno Que el Porque el Capitanich Venga a hacer una campaña Y que diga Ni una menos Parece una tomadura de pelo Cuando Ninguno de las Áreas feministas Cercanas al gobierno Se ha manifestado Porque no hemos escuchado Ninguna declaración De nadie Que proteste Por la muerte De esta joven Que presumimos Que ha muerto No es que ha desaparecido Porque se fue A Ushuaia Y perdió el teléfono Todo el mundo Supone que fue Asesinada En qué circunstancias Bueno La justicia Deberá Determinarlo La madre Lo ha dicho La madre Tiene esa convicción Y la abogada De ella De la familia Que es tía De la víctima Señaló En el día de ayer Y un abogado De allá Que creo que Hoy habló Por radio El doctor Regueira Regueira Edgardo Regueira Regueira Que es también De tu ciudad Dijo lo mismo La verdad Que es un Que justamente Lo conocí por vos Y la verdad Que es un tipo Muy sólido Como abogado Y señaló Que bueno La carátula Fue cambiada Ya no es más Búsqueda de personas Sino que ya Ahora es femicidio Ahora Lo curioso Es que no creas Que a lo mejor Hace un meme Te explico Por qué Gerardo Porque hoy Escuché Hablar en un acto A Capitanich Y que habló También de Ni una menos Pero tuvo Tan poca empatía Con la víctima Y con los familiares De la víctima Que ni siquiera La nombró Una sola vez Y creo que ahora Ocho y media Dentro de una hora y media Y un poquito más Va a haber una marcha En resistencia Y pedían la madre En distintas ciudades Del país Y esto yo no creo Yo pienso como vos Lo que pasa Es que A veces uno se pregunta Cómo puede ser Que estos gobiernos Feudales Estén tanto tiempo Entronizados En sus lugares Uno dice Está bien Que los gobernadores Gastan Sin recaudar Y entonces Reciben Una frondosa Coparticipación Que en algunos casos Llega hasta el 80% De gasto público Esto no es Esto no es Somos los cuartos Claro Porque en el Chaco El Chaco De la cuarta provincia En materia De la recepción De fondos Coparticipables Y además De fondos discrecionales Porque la obra pública Que ha hecho Capitanía En todos los pueblos Prácticamente No tiene antecedentes El pueblo que uno vaya Va a encontrar Que hizo pavimento Sala de primer auxilio Comisaría Juzgado de paz El problema es que La gestión de Capitanía Es muy mala Vos vas al hospital De acá de Espeña Y no hay ningún Calmante No hay ningún antibiótico No hay reactivos Para hacer análisis De cualquier tipo Los médicos Se van a otras provincias Porque los salarios Son muy malos La policía Se queja Porque no tiene Recurso Ni combustible Para los móviles O sea que realmente La gestión de él Es muy mala Por más que él Ha hecho mucha obra pública Pero evidentemente No estar recosechando Lo que imagina Que va a cosechar Porque fíjate vos Hay un acueducto Que está en construcción Ya ni quiero pensar Desde cuándo Cuando vino Néstor Kirne Prometió El acueducto La inmediata construcción Del acueducto En el año 2004 Fíjate vos Dónde estamos Y el acueducto Todavía no se terminó Y con la particularidad Que es Espeña Que ahora está siendo Abastecida por el nuevo Acueducto Desde el año 82 Recibimos agua Por un viejo acueducto Va viejo A partir del 82 Fue construido Desde mitad de diciembre El agua que llega A nuestros hogares Es turbia Vulnerando los principios básicos De la calidad del agua No inolor Inzípida E incolora Bueno esta viene Con una carga De turbia Que tampoco Si dejas el vaso Toda la noche Quieto Imaginando que al otro día Lo vas a encontrar Sedimentado No Se mantiene en suspensión Eso con lo cual La gente no puede tomar El que no tiene más remedio Tiene que tomarla Pero el auge De la venta de agua En bidones Acá es una cosa tremenda Y además Campitanich le metió Dos aumentos A la luz Y al agua Del 300% En promedio Eso si ha generado Una resistencia Y un malestar Tremendo de la gente Porque hay gente Que acredita Que tiene que decidir Si va a pagar La luz y el agua O va a comer A ese nivel De decisión Está llegando la gente Y eso si me imagino Que va En alguna medida Va a repercutir Si bien esta es una provincia Históricamente Peronista Salvo los gobiernos De Rosa Y de Nikic Ellos han tenido Siempre un piso De un 30 Un 35% Lamentablemente Y no se mueve Y no se mueve Estamos esperanzados Que en esta oportunidad Esa relación La aparición De otros contrincantes Bueno Puede abrir la puerta Para que juntos Por el cambio Pueda llegar A recuperar El gobierno De la provincia El próximo domingo Tenemos nuestras Pasos partidarias Y bueno Veremos El resultado de ellas Quien es el candidato Nuestro a gobernador Y si se cumple Lo que están todos Prometiendo Que después de las PASO Todos juntos Vamos a trabajar Por un objetivo común Esa es nuestra esperanza Bueno Ojalá tengamos Muchísima suerte Y bueno Todos vamos a trabajar Que la unidad De Juntos por el Cambio Está garantizada Así que no No Que no alienten El frente de todos O no sé ahora Qué nombre le pusieron Por la patria Unión por la patria Unión por la patria Que no alienten La esperanza Que nos vamos a separar Porque incluso Bueno Yo me acabo de enterar Bueno ya me habían dicho Pero acabo de enterar Porque me llegó recién Que hay una Un órgano De la alianza Esto te lo comento A vos y Osvaldo Que no lo sabe tampoco Un órgano De la alianza De la De la unión De los cuatro partidos Que está integrado Bueno Tengo el honor De Juntamente Por el lado Yo de Patricio Y Maquiavelli Por el lado De Rodríguez Larreta De integrarlo En nombre del PRO En nombre de La UCR Va a estar Gerardo Y no me acuerdo Quién es el otro Gerardo Y creo que era Tunesi de Mendoza Y en nombre de Bueno De la coalición cívica Olivetti Ferraro Y en nombre del peronismo Republicano Franco Y Franco Y Piqueto Obviamente Qué vergüenza Que no me acuerdo Del segundo Del otro De la UCR Y Alberto Alberto Azef Tengo entendido Que también participa Con su partido No participa También la democracia Progresista Y Alberto Pero no Por la unión cívica Radical Está Está Ahora Bueno Está No Mirá que era También están ellos Pero en este órgano Están los cuatro partidos Fundacionales Está 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 Bueno Ahora no 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 Está Morales y Ramón Mestre Ramón No digo Por la UCR El hermano El que fue Intendente De la Ciudad Capital Así que bueno Es un honor Para mí Integrar esto Felicitaciones Jorge Gracias querido amigo Vas a tener que trabajar Vos también ahora Bueno Gerardo Gerardo Un abrazo enorme Y la mejor de las suertes Para el domingo venidero Y espero que esta desgracia La verdad que Me gustaría saber ¿Pietragala anduvo Por la provincia? No, no ¿Pietragala va cuando? No No vino nadie Ni la De esta Ni la defensora De las mujeres No vino nadie El que estamos Esperando que llegue Es Gerardo Morales Que va a hacer Un actito Acá en Sospeña Que está demorado Porque lamentablemente Esa es otra cuestión Que tenemos Tenemos un magnífico Aeropuerto Propiedad del Estado Provincial En el cual Capitanín no ha invertido Nunca un peso En los últimos años Y lo tenemos clausurado Pista de 1800 metros De hormigón Puede bajar cualquier avión De los que operan El cabotaje Sí, lo conozco muy bien Es excelente Un abrazo Un abrazo gigante Gracias Gerardo Saludos allí Al otro amigo A Obaldo Y a Gastón Que está acá conmigo En el estudio Y nosotros Nos vamos hasta el próximo Miércoles Si Dios quiere Chau Osvaldo Chau, chau Jorge Saludos Chau Ay Osvaldo